Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Desde el día que naciste, has sido siempre y serás, una dicha para todos, de inmensa felicidad. Tu fiesta de cumpleaños, la vamos a celebrar, unidos en tu familia, todos vamos a cantar. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigos de Pachís. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigos de Pachís. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desea a tus amigos estarás feliz Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, todos te deseamos cumpleaños feliz Venimos para alegrarte, para hacerte muy feliz Unirnos a tanta dicha, y felicitar que a ti Vemos con mucha alegría, vamos juntos a jugar Y cuando soplen tus velas, todos vamos a cantar Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigos de partir Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigos de partir Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, me desean tus amigos de partir Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, todos te deseamos cumpleaños feliz Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz.